En el marco de las actividades del Centro de Desarrollo Social, un grupo de mujeres de la zona recibieron su certificado como culminación de un taller destinado a mejorar sus conocimientos y aptitudes en materia gastronómica, lo que les permitirá desenvolverse mucho mejor en el ámbito laboral. Esta es la certificación de un curso de capacitación de gastronomía, servicio gastronómico, que hacen las beneficiarias del programa Mujeres Trabajadoras de FATOCAR. Esto les posibilita a ellas optar a un empleo ya sea independiente o en los restaurantes diversos que existen en la comuna, ya sea en Pomaire, en Villamismo, y aquellos pequeños emprendimientos de microempresarios que están comenzando y necesitan profesionales formados. El personero dijo que este tipo de capacitaciones permite afianzar el rol de la mujer en las distintas actividades económicas que realizan. Esta es una formación bastante importante porque les permite la certificación y además los conocimientos específicos de los servicios gastronómicos. ¿Como manipuladores de alimentos? No solamente como manipuladores de alimentos, sino como servicios gastronómicos. Eso incluye la manipulación de alimentos, el servicio y la elaboración de algunos platos. Para efectuar este tipo de capacitaciones, las alumnas deben considerar al menos cuatro horas de clases diarias. Son aproximadamente cuatro meses con clases parciales de cuatro horas diarias. ¿Y va a incluir la práctica también, don Guillermo? Este curso no lleva práctica en sí, solamente la práctica que en el curso mismo se hace. Tiene horas teóricas y horas prácticas. La mayoría de ellas son las prácticas que se hacen en comedor y en servicio. Dos de las alumnas de este taller destacaron la capacitación como algo positivo y provechoso para la actividad económica que realizan. Bueno, nosotros tuvimos un curso de creo que tres meses y medio, casi cuatro, donde aprendimos un montón de técnicas de gastronomía, de cosas difíciles de ver, pero sencillas de preparar. Es súper bueno para nosotros, nos gustó mucho. Trabajamos muy bien, el profesor súper bueno y aprendimos a economizar un montón de cosas y a presentar platos lindos. Para Pamela Messina, esta fue una experiencia enriquecedora que le permitirá acrecentar su capacidad de producción en el ámbito de la gastronomía. Aprendí muchas cosas, además que el financiamiento es súper bueno, nos costeaba los pasajes para venir, el profesor súper bueno, súper responsable, todas recetas nuevas que no conocíamos y más que tuvimos una ayuda de herramientas que para mí fue importante porque yo estoy trabajando ya en repostería y me hacía mucha falta las herramientas que pude comprar una herramienta con este curso.